La verdad es que ahí fue el que más me dolió, me tocó ir al repechaje, después todas esas convocatorias, estuve, todas esas convocatorias hasta la lista final, y la verdad es que no sé, no sé qué pasó, nunca pregunté ni nunca quise saber, simplemente yo supuse o asumí que fue una decisión técnica, pero realmente no sé qué es lo que haya pasado. ¿Te dolió? Sí, mucho, 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 porque estuve en ese proceso con él, sí realmente se da, porque yo quería cobrar, quería cobrar. Había otras posibilidades, habían manejado otras opciones, pero por circunstancias y situaciones, pues no es lo mismo que llegue Tigres y pidas dos pesos y aparece Tigres, ya no quiero dos, quiero cuatro. Entonces ahí se empezó a complicar un poquito, en ese tiempo estaba creo que Daniel Guzmán en Santos, yo lo había tenido de técnico en Atlas cuando nos toca pelear el descenso que él llega, y había en Atlas, había pasado que había venido Diego Coloto y el Zapito en Sinatlas, no sé realmente si creo que había un tema de que todavía no habían pagado parte de ellos, entonces negociaron con Tejos. J.C. Barbershop, excelencia en servicios para caballero, presenta. Juan Carlos, el Topo Valenzuela, qué gusto saludarte, ¿cómo estás Topo? Gracias por la entrevista. Muy bien David, muchas gracias a ti por la invitación y contento de estar aquí para hablar de todo un poco. ¿Qué es de la vida del Topo Valenzuela después de que te retiraste de las canchas? ¿Qué haces? Pues primero estar con mi familia, estar con mi familia, mis hijos, mi esposa, y ahorita estamos ahí en un programa de televisión, de fútbol, hablando y analizando un poquito de lo que a todos nos gusta, y en sí es eso, estar con mi familia y seguir tratando ligado al fútbol. ¿Quedaste a mano con el fútbol Topo en tus casi 18, 19 años de jugar o te quedó a deber o le debes? No, yo creo que sí salí tablas, yo creo que sí salí a mano, sí me hubiera gustado uno que otro objetivo que me puse en mi carrera personal, pero en sí creo que fue una carrera completa y estoy muy contento y satisfecho de lo que hice, y a lo que digo que me hubiera gustado, pues fue, era, es un mundial, que me quedé en el de Sudáfrica, que ahí más o menos yo sabía que me podía quedar fuera del mundial, y en el de Brasil. Pero en el de Brasil estabas dentro, estabas en el repechaje, estuviste en el repechaje, ¿qué pasó Topo? ¿Estabas dentro? Es que sí, la verdad es que ahí fue el que más me dolió, porque pues me tocó ir al repechaje, después todas esas convocatorias, estuve, todas esas convocatorias hasta la lista final, y la verdad es que no sé, no sé qué pasó, nunca pregunté ni nunca quise saber, simplemente yo supuse o asumí que fue una decisión técnica, pero realmente no sé qué es lo que haya pasado. Con la confianza que tú le tenías a Miguel Herrera, nunca lo buscaste para decirle, oye, profe, ¿qué me faltó? ¿Qué expectativa no llené? Porque si estuve en todo el proceso de él, ¿por qué te quedaste fuera el último? Pues mira, sí hay mucha confianza con Miguel, fuera del área de trabajo hay una amistad, hay una relación de amigos, pero nunca, nunca, nunca fui así, nunca fui así, ni cuando me ponían o cuando no me ponían a jugar, nunca lo, nunca fui directo con alguna entrenadora. ¿Por qué me pones o por qué no me pones? ¿Por qué no me pones? Este, me tocó, yo creo que alguna, una ocasión, pero el técnico me mandó a hablar. Ok. Me dijo, ¿sabes qué? Esto pasa así, así, así. Yo nunca le pedí una explicación, y ahí fue donde yo hablé, porque él me mandó a hablar y le di mi punto de vista, pero en relación con Miguel, nunca, nunca, siempre traté también yo de respetar, más allá de que había una amistad y una buena relación, pues en nuestra área de trabajo y a lo mejor él tomó una decisión, y él tampoco nunca se me acercó, oye, topo, pasó esto, o yo decidí esto, y ahí quedó. ¿Te dolió? Sí, mucho, 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 porque estuve en ese proceso con él, este, me toca jugar la, la, el repechaje de los dos partidos de Nueva Zelanda, y después las otras convocatorias, unas jugaba, otras no, cuando venía gente que, que, que estaba, que estaba en Europa, había rotación, pero era un... ¿Con quién repetías? ¿Con Rafa? ¿Con Moreno? Estaba, sí, 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 que Moreno estaba, estaba en Europa, pero estaba Rafa, el Maza... Aunque es cierto, claro, el mismo Salsido, o ya no. Salsido ahí todavía no. Ok. Con Miguel en esa etapa no lo, no lo llamó, no lo llamó. O sea, peleabas más con Maza, con Rafa, con Moreno. Con Moreno, este, el flaquito Reyes. Diego, claro. Y Hugo Ayala. O sea. Eran los que de repente... Estaban en las convocatorias. Pero dentro de esos, pues fui, fui frecuente, sabiendo que, que Miguel en ese tiempo jugaba con una línea de cinco, con tres centrales. Exactamente. Pues hace sumas y dices, pues... Me puede alcanzar. A lo mejor no... No como titular. Miguel tiene contemplado otra, otra once. Claro. Pero puedo estar ahí peleando y ganándome un lugar. Un lugar. Este, y sí me dolió, me dolió porque, pues, fui frecuente, te repito, en esas convocatorias. Y yo suponía que iba a estar. Sí me dolió mucho por... Me preparé para estar ahí. Creo que eso fue lo que me hizo falta. De repente, Topo, los que estamos, toda gente que estamos de este lado de la televisión, por decir, de alguna forma o en la tribuna, pues vemos todas las cosas bonitas que tiene el mundo del fútbol, ¿no? Toda esta parte de ser un futbolista reconocido, los viajes. Y de repente, no vemos o se nos olvida esta otra parte. Las lesiones, este tipo de decisiones. Hablaba contigo antes de empezar a grabar. A los 16 años dejas tu tierra. Adolescente. Dejas a tus papás, a tus hermanos, para venirte a una ciudad como Guadalajara a vivir el sueño del fútbol, sin saber si va a dar o no, Topo. Sí. Mira, la verdad es que cuando yo me vengo para acá, mi mamá era la que no me quería dejar venir. 16 años. 16 años, por la edad. Y lo único que me pidió, ¿sabes qué? La verdad, le lloré. No, pues, ¿cómo no? Le lloré. Y parte de eso también, este... Tengo un hermano mayor que yo, dos años más grande que yo. Y él tuvo una... Pues, oportunidad de irse a probar a Toluca. Ah, ok. Pasaron circunstancias de chavo de que iba a ser papá joven, no desembarazó. Entonces, por esas circunstancias, él no pudo ir a probar. Entonces, como que mi mamá y mi papá eran los que estaban... Que vaya. Si hay que apoyarlos. Si le da, bueno. Y si no, que se venga y estudie. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Nada más te pido que no dejes de estudiar. ¿Tu jefa? Mi mamá. Y mi papá me trae, hago la visoría, me quedo. Y eso fue lo único que me pidió. ¿Sabes qué? Termíname tus estudios. Pues, en este caso, la prepa. Y dale. Y me vengo a los 16 años. Ya estaba por cumplir 16 años. Y la verdad es que nunca me vi, David, regresándome. O sea, tú ya decías chingues. Sí, sí, sí. Yo no me veía regresando a mi casa y decirles, ¿ay qué jefa? No pude. No la armé. No me alcanzó. No la hice. Entonces, yo me dije, si ya me voy es porque allá voy a estar. Y sé el sacrificio y la ayuda y todo el apoyo que me dieron mis papás. Entonces, yo no me veía como regresándome. Ni primero con mi familia y después la gente cercana. El entorno, claro. La ciudad, el que decían, ¿sabes qué? Salió, va a ir alguien de aquí del pueblo a hacer una prueba y estar allá. Entonces, no me veía fracasando, por decir así. O no consiguiendo el poder llegar a primera división. Y yo creo que eso mentalmente me ayudó. Me ayudó y me sirvió mucho. Me fui poniendo metas cortitas. Y gracias a Dios se me fueron dando. Al final de cuentas, de esos chavos que estaban ayer, lo platicábamos en la Casa Club de Avenida La Paz, llegaron muchos topo. Sí hubo, pues sí había una gran camada de jugadores en unos de mi edad, otros más chicos. Te hablo, el Negro Medina, estaba el Recodo Valdés. Él estuvo un tiempo corto porque su hermano ya estaba entre cosas. El de Eicy Valdés. Y se fue a vivir con él. Este, pero estaba, estaba el Macué Robles, el Jerry Flores. Claro. Este, sí había una buena camada de jugadores. Y había otros más que no llegaron. Y que para mí tenían mucha calidad. Estaba este Héctor Moreno, también hubo un tiempo que estuvo ahí. Que vino acá, de Culiacán, su papá lo trajo acá. ¿Te acuerdas? Estuvo como seis meses y no jugaba. No jugaba, se va y después aparece en Pumas. Y ahorita es el jugador que es. Y a muchos nos extrañaba que no jugara. Yo recuerdo, Topo, si mal no recuerdo, tú debutas en un partido contra Tecos. Con Tecos. Me acuerdo, porque me acuerdo, porque la gente de Atlas me decía, mira, hay un chavo, un grandote, moreno, de Sonora, que le pega bien a la pelota, que no es tan tronco, que puede jugar de central, que puede jugar de lateral, que puede jugar de volante. Y ahí apareces en ese partido contra Tecos. Sí, 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 me toca debutar con Tecos. Ese partido, yo venía jugando, jugaba de contención. Jugaba de contención y de repente jugaba en básicas de carrilero. Pero cuando me subieron a primera, jugaba de contención. Iba a selección menor a sub-20 y jugaba de un 5, un 5 ahí clavado, un volante de contención. Y ahí me toca debutar, ganamos 1-0. No, 2-0 ganamos. Cuando entro, íbamos 1-0. Entro 15 minutos y me toca debutar. Y posterior, pues ya nada más debuto, acaba el torneo, sigo saliendo a la banca, pero ya no me toca jugar otro partido. Y en mi segundo torneo ya tengo un poquito más de participación, unos 8 o 9 partidos, ya que el que me debuta es Fernando Quirarte. Y él ya me ponía un poquito más de... Jugaba con línea de 5 y me ponía de carrilero. Los partidos que me tocó de carrileros, yo otro un ratito de volante de contención. Y después de eso llega Sergio, bueno, que él es el que me empieza a poner de un central como un stopper marcado por derecha. Estaba, no sé si recuerdas, Sebastián Pena, un argentino. Ah, el argentino peloncito. Que le tenía enviado a los aviones, ¿te acuerdas? Que no quiso viajar a Chiapas. ¿Te acuerdas? Claro. Llegó a los aviones y se me acerque a Sergio. Me dice, oye, ¿te acuerdas de central? ¿Te acuerdas de central, güey? Eres el profe, ¿cómo hablas, no? Sí, le digo, Sergio, ahorita si me pones de portero, delantero, yo juego. Pues tenía 19 años. Claro. Y me metí de central. En Chiapas. Ganamos en Chiapas. Hago las cosas bien. Y ya me dejó. ¿Te quedaste como central? Me dejó de central. No dejé jugar a Sebastián Pena. Y ahí me quedé. Y ahí me quedé. Y a lo largo de mi carrera, pues, le hice de jugando de central. O sea, a ver, lo que es la vida y el fútbol, una casualidad, que Pena no haya querido viajar, por el miedo a los aviones, ¿te abrió esa posibilidad, Topo? Me abrió así, sí. Se abrió la puerta, él llega, platica conmigo. También, pues, de jugar de volante con tensión y te tiran para atrás. Claro. Se me hizo mucho más fácil. Mucho más fácil porque tienes todo el campo de frente. También, a la hora de jugar con la pelota, pues, tienes... Entregas al volante con tensión. El volante con tensión, pues, también ya el tener y jugar en una posición, en medio campo, de saberte perfilar para recibir la pelota, pues, obviamente, el tirarte más atrás y ya tener la pelota de frente, pues, sí se me facilitó mucho y ahí hice mi carrera prácticamente jugando de central. Topo, ¿cómo se da la posibilidad de irte a teco? ¿Sentías que tu ciclo ya había concluido en Atlas o había momentos de ir a cobrar a tiempo, por lo menos? Porque en ese Atlas que tú estabas cobrado a tiempo era imposible, Topo. ¿Por qué se da el cambio? Mira, sí realmente se da porque yo quería cobrar, quería cobrar. Había otras posibilidades, se habían manejado otras opciones. Había hablado con gente de Santos, había hablado con gente de Tigres, pero por circunstancias y situaciones, pues, no es lo mismo que llegue Tigres y pidas dos pesos y aparece Tigres, ya no quiero dos, quiero cuatro. Claro. Entonces, ahí se empezó a complicar un poquito. En ese tiempo estaba, creo que Daniel Guzmán en Santos. Sí. Yo lo había tenido de técnico en Atlas cuando nos toca pelear el descenso que él llega y donde él pide que vaya para allá, pero estaban haciendo que estuviera seis meses y luego a los seis meses ver si hacían válida la opción de compra. Entonces, se complicó un poquito y había, en Atlas, había pasado que había venido Diego Coloto y el Zapito en Sinatlas. No sé realmente si creo que había un tema de que todavía no habían pagado parte de ellos, entonces negociaron con Tecos. Y en parte de lo que te digo, que también quería cobrar, ya llevaba cinco años en Atlas, era que en ese tiempo estaba el profesor Menotti. Entonces, más allá. ¿Tú llegaste a Tecos con Menotti? Más allá, te voy a contar esto a la vida. Sí estaba Menotti, habla conmigo el Tito Villa, ellos estaban de pretemporada en Argentina. ¿Sabes qué? Tú a Tito lo conocías de Atlas. Yo lo conocía de Atlas. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Te quiero entrar para acá, esto y esto. Entonces, hablo con Menotti, le digo, sé que yo por ir y trabajar con un señor como de la talla de Menotti, que aprendo todo lo que fuera a aprenderle de él. Voy, me tiro de cabeza. Aparte de lo económico, que no te voy a mentir, pero sí en lo futbolístico iré a trabajar con un señor de esta talla. Claro. El problema fue que ellos están en Argentina haciendo la pretemporada. El equipo regresa y el señor ya no vuelve. ¿Vienes sin Menotti? Ya Menotti. Llevaron gente que él no había pedido. Ah, ok. Entonces, él dijo así, ya no voy, y él se quedó y se hace cargo Jaime Jordiales del... ¿Del equipo? Del equipo. Entonces, parte de la negociación de irme a Tecos, yo hablo con el señor Toño Leaño. Ajá. Me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué pasó? Y le dice, ¿sabes qué? Nada más, le digo, que mi contrato sea lo que yo quiero ganar y lo demás no va a tener problema de mí de nada. Le digo, yo voy y voy contento. No tengo problema. Y él de frente me dijo, me dice, ¿sabes qué? El día que arreglemos tu contrato, yo no estoy, yo no me encargo de eso, pero yo voy a estar ahí, lo platicamos y que quedes tú a gusto. Me dice, yo no voy a poner tantas trabas el día de mañana que venga un equipo porque sé que van a venir por ti para que te puedas ir. Dice, que sea bueno para ti, para mí, para nosotros como institución y te vas. Y así fue, fui y me presenté en Tecos sin firmar porque el señor me dio su palabra y el día que nos sentamos, arreglamos todo muy bien y también el día, a los seis meses llegaron a preguntar dos equipos por mí. Me dijo, Topo, aguántate, güey, nos acabamos de salvar del descenso. Van a venir en seis meses más y dicho y hecho, a los seis meses al año que estuve ahí en Tecos, llegaron estos dos mismos equipos, uno de ellos era América, le dije, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a América y no hizo ningún, se negoció todo muy fácil y se dio mi salida de Tecos y en Tecos estuve un año. ¿Cómo surge el interés de América, Topo? Porque cuando se va, este, Menotti, Ordiales era el auxiliar de Menotti y él se queda con el equipo. Equipo. Estuvo cinco jornadas, corren a Jaime y después de ese tiempo Jaime llega. ¿Y quién llegó de técnico a Tecos? Llega, este, el profe Trejo, José Luis Trejo. A José Luis Trejo. ¿Y Jaime es cuando después se va de directivo de América? Y después se va de directivo de América. Ya, ya, claro. Sí, 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 porque el técnico en América en ese tiempo era el pelado Díaz. Exactamente. Entonces, realmente, así como digas, conozco al Topo, pues no, era más porque Jaime me conocía y parte de que ya había un seguimiento también, pero el técnico no era él, entonces Jaime fue gran parte, labor de él para que yo haya llegado a América. Y te digo, estuvo José Luis Trejo, estuvo ese torneo y después es cuando llega Miguel, ya en el segundo torneo que me toca en Tecos. ¿Ya es con Miguel? Y ahí me toca trabajar con Miguel Herrera. Y luego, cuando llegas a América, ya se ha ido Ramón Díaz, ¿no? ¿O sería Ramón? No, me toca con el pelado ese torneo. Bueno, dicen que complejo, ¿no, Topo? Poco diálogo con jugadores. Sí, 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 la verdad es que yo creo que al señor sí le faltó empaparse más del fútbol mexicano, del equipo en el que estaba. Tenía gente muy capaz a su alrededor, que era la que le ayudaba bastante en el tema de cancha. Pero sí, por la institución que es América, la exigencia que te da América y la presión que genera, pues ese es un equipo donde tienes que dar resultados inmediatamente, sí o sí. ¿Llegaste a América como titular o tuviste que lucharla? Sí me tocó jugar, pero siempre fui un tipo y un jugador de que más allá de que iban los equipos, yo nunca me sentía seguro de que vengo como refuerzo y tengo que jugar. Lo mejor sí, sabes que llegas a lo mejor con un plus de que te trajeron para jugar, pero si no trabajas, así como te dan dos partidos, más en ese equipo, no juegas. Entonces sí me tocó empezar jugando, sí me toca jugar con el pelado, juego de... Él me utilizaba más de lateral, jugamos con línea 4, jugaba como lateral derecho. Y ahí fue donde empecé a jugar en América de lateral, después ya llegó otro técnico y empecé a jugar de central. Como saguero central. ¿Y en América consigues los dos títulos de tu carrera? Sí, 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 sí. Yo pensaba y decía, no puede ser que ya esté por cumplir 30 años y no vaya a ser campeón. Nunca. Y me toca ser campeón con América, el título con Cruz Azul, histórico ese con el gol de Moisés, que nos vamos a penales. No me toca jugar la final. Juego los cuartos de final con Pumas y juego la semifinal con Monterrey, o al revés, no recuerdo bien, pero eran Pumas y Monterrey, Monterrey y Pumas. Y en la final ya no me toca jugar con Miguel. Nos toca volver a jugar la final contra León, que la perdemos. Esa final sí me toca jugar la ida y la vuelta. La vuelta necesitábamos ganar y en un contragolpe Gocelli nos clava y Miguel tiene que reacupar el equipo y ahí me saca. Increíble cómo le ganaron la final a Cruz Azul y también increíble cómo la perdieron con León. No, la perdimos. Sí, sí, sí. Es que León era un equipo complicado en ese... Los negritos arriba estaban bravos, te agarraban en el contragolpe Novoa y Burbano y ahí te... Y tenían un medio campo con el Gallo, el Gullit y el Chapo. Sí. Que ya se conocían muy bien, tenían una movilidad y una dinámica y un estilo y una forma de juego que si no apretabas bien o no estabas bien parado, te tocaban la pelota y aparecían los aviones por fuera y era complicado jugarle, pero era... Creo que fueron muy buenos partidos, tanto en la liga como en esas finales. Más allá que la vuelta, pues nosotros tuvimos que arriesgar, terminamos perdiendo ya por un marcador más holgado, pero sí, yo creo que en la vuelta tuvimos para haberles hecho gol y no la pudimos concretar y en un contragolpe Bocelli termina pateando afuera el área y la pone pegadita al palo y ahí fue donde ya se... Se acabó. Se acabó, sí, sí, se bajan mucho las revoluciones de como habíamos empezado y perdemos la final en el Azteca. Y también te toca la del baile a Tigres, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de haberte visto en el festejo ahí. Sí, sí, sí. Sí, claro. En ese sí me toca jugar. Entonces son dos finales donde las disfruté mucho. En una no me toca jugar, pero la disfruté muchísimo y en la segunda que es con Tigres me toca jugar alrededor de 30 minutos, porque normalmente con el turco no era un titular. ¿No jugabas mucho? No jugaba. ¿Era Paul Aguilar su lateral? Es que jugaba Paul Aguilar, Pablo Aguilar, Paolo Goltz y jugaba la Jun, que esa era la línea de cuatro. Entonces él trajo a Pablo y a Paolo y jugaron y andaban bien. También fuimos una de las mejores defensas, pero sí tenía mucha participación, porque el turco como que tiene sus minutos de hacer los cambios. Íbamos ganando y armaba la línea de cinco. Claro. Armaba la línea de cinco, cerrábamos el partido, incluso ese torneo. Fuimos súper líder, pero era criticado el turco de que no era tan ofensivo como el equipo que venía con Miguel. Entonces sí me tocó todo el torneo jugar unos 14 partidos, porque normalmente íbamos ganando y armaba la línea de cinco y me tocaba jugar. Y en ese íbamos ganando, me mete y justo cuando me mete, echan a Burbano de Tigres y pues ya también se acomodó mucho más el partido. Estuvimos mejor parados, ya también se acomodó y me toca jugar. Me toca bajarle la pelota a Oribe en el tercer gol. Yo la bajo de cabeza y él hace el gol. Y me toca jugar, la disfruté también muchísimo. Y son los dos campeonatos que tengo con, que son con América. Y después Topo, otra vez te gana el corazón, ya ahí vienes al Atlas, ¿no? Ahí decimos, el Atlas campeón. Muchos pensamos, ¿no? Ahora sí, viene Matosas y traen, refuerzan, regresa el Topo, viene Vergesio, futbolistas importantes, viene el Atlas por el título y vaya desastre, ¿no? Sí, fue una etapa y un torneo que estuvo complicado. Primero, este, previo a eso yo llegué a mí, el que me habla es, este, Tomás Boy, que en paz descanse. Tomás. Porque fue un torneo antes. Exacto. Sí, fue mucho por, por, por el cariño que le tengo a Atlas. Porque conozco a Tomás porque me tocó trabajar una primera etapa que estuvo, que estuvo Tomás en, en, en Atlas. Él en un partido ahí se me acercó, yo estaba en la, en la banca, íbamos caminando, fui y lo saludé. ¿Tú con América? Yo con América. Y Tomás con Atlas. Y Tomás con Atlas. Y vas y lo saludas. Y voy y lo saludo y se me acerca y entre su forma de ser de... ¡Muñetas, te voy a caer! Y yo así me tapaba, le digo, pues le tengo un respeto a la institución y, ah, no te tapes, cabrón. No te tapes, claro. Me tapaba la mano. Como era Tomás, que en paz descanse, ¿no? Claro. Que en paz descanse. Claro. Y ahí quedó la plática. Y terminando el torneo ya se dirige la gente conmigo de, de Atlas. Yo tenía seis meses más de contrato en América. Este, pero ahí sí creía yo que ya mi ciclo había, había terminado. No había sido un regular, un titular. El frecuente, por más que tuve participación y me toca ser campeón, yo creo que tenía opciones para irme. Había, gracias a Dios, había como cinco equipos que, 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 que me estaban buscando o que tenía yo esa posibilidad de irme. Y se habían presentado situaciones, no sé si recuerdas, David, que previo a la final Molina y el Quick Mendoza ya estaban arreglados con Santos. Sí, señor. Entonces yo no quería eso. Yo no quería que quedarme seis meses más y después no jugar y desaparecer un poco, decir, ¿sabes qué, Topo? Pues sí queremos al Topo, pero cobra cinco pesos, pero no jugó, le vamos a dar dos, le vamos a dar tres. Dije, creo que es buen momento. Mi ciclo ya cumplí seis años, seis años y medio aquí en América. Hablé con John DeLuisa, que todavía estaba ahí, y con Ricardo Peláez. Y los dos muy bien, muy bien, la verdad es que conmigo me, me trataron muy bien. Este, me dieron la, la, la posibilidad de decir, ¿sabes qué, Topo? Si hay algo bueno para ti. Dale. Este, adelante. Si no hay nada bueno para ti ni para nosotros. ¿Tienes contrato? Termina tu contrato y esta es tu, esta es tu casa. Y yo lo hablé, no porque yo me quisiera ir de, de, de América, porque la verdad es que creo que ningún jugador quiere ir de ahí, de, de, de un equipo como ese, pero creo que mi etapa y mi ciclo había terminado. Había terminado y yo se los dije, ¿sabes qué? Yo me, yo me quiero ir bien, me quiero ir a un equipo a donde yo quiera irme, porque creo que nunca les di un problema de nada, nunca tuve un, una situación de, de. Una carrera ejemplar, ¿no? Algo raro dentro de, entonces, y la, estoy muy agradecido con ustedes y al igual ellos me dijeron, ¿sabes qué, Topo? Va. A donde tú quieras, las puertas van a estar, estar abiertas y si no, terminas tu contrato aquí y en junio vemos qué es lo que pasa. Y la verdad es que se dio la posibilidad de Atlas, este, y yo la puse sobre las otras opciones que, que, que tenía. Les agradecí de toda la gente que, que, que habló conmigo y se comunicó, pero estaba el cariño de, de venirme acá y había cambiado, eh, la directiva de Atlas, había llegado. A Azteca. A Azteca. A Azteca, claro. Eh, iban a invertir en el equipo, dije, creo que es buen momento y tratar de hacer historia con un equipo en el que yo quiero mucho. Claro. Y, y así se da la, 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 la venida aquí a, a Guadalajara otra vez con. Y no funcionó, el equipo no funcionó, la verdad. No, 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 nos costó mucho. Luego yo empecé con un, una pequeña lesión que no me dejaba, no sabía qué era. Jugué tres jornadas y luego estuve, paré como un mes, este, paraba tres semanas y quería volver a entrenar y me dolía la rodilla. Y pensamos, porque yo tengo los dos cruzados operados que a lo mejor era algo así. Y no, entonces yo empecé, más allá de lo que me decían los doctores, yo traté de buscar por otros lados, porque le comentaba al doctor, le decía, doctor, ¿sabes qué? Le digo, le dije, no, me estoy haciendo güey, le dije, si no entrenas porque realmente no, no puedo, le dije, no, me duele y el diagnóstico que ustedes me dan, no, no, ya me rehabilité tres semanas y vuelvo y troto, doy tres vueltitas a la cancha y me duele de que no puedo seguir parado y empecé a buscar otras opciones y traía un nervio atrapado en el, en el, en el peronea, por un costadito de la rodilla, me hice una resonancia dirigida ahí y me salió que traía un nervio atrapado, el nervio se mete entre las articulaciones o el músculo, entonces te empieza a apretar y es muy incómodo y es muy difuso, como es el nervio, se expande, entonces yo no le sabía decir, entonces como que el doctor no me creía mucho, es decir, este güey se está haciendo un pendejo, sí, claro, y lo hablé con Tomás, dije Tomás, si realmente no entreno, le dije, yo soy de los que entrena y si vengo engripado y puedo entrenar, entreno, si me duele algo y lo puedo, le meto, dije, porque así siempre fui, y si no entreno es porque realmente no puedo, y le busqué y me, me operaron, dije pequeña lesión y estuve parado dos meses, porque lo que hacen es te abren, sacan el nervio, una operación topo, sí, me tuvieron que operar, para liberar el nervio, abren, sacan el nervio, se plasta el músculo y se te va el dolor, y el tema aquí, estás recuperado cuando te cicatriza la herida, los puntos, te sacan los puntos a los 10, 12 días y yo ya estaba sin ningún problema, es la rodilla, no, 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 normal, como si me hubiera cortado nada más, y eso me paró la gran parte del torneo y termino jugando ese torneo, pasamos a liguilla, estábamos en Libertadores también, que también no nos fue tan bien, y en esa liguilla es la que nos elimina Chivas, cuando se mete la gente, se mete la gente en el Jalisco ahí con Tomás, sí, 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 y ya el siguiente torneo es cuando llega Matosas, llega más gente también, todo pintaba muy bien, pero no nos fue como, como el equipo pintaba para que nos fuera, porque era un muy buen equipo, y luego te vas a Cholos, luego me voy a Cholos, yo la verdad es que no me quería ir, no me quería ir Tomás, yo, este, David, perdón, porque yo ya tenía la intención ya con 30, 31, 32 años, ya me quedo acá, en el equipo donde yo, 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 me hubiera gustado retirarme, este, ya mi familia aquí, y porque las cosas pintaban para hacer buenas cosas, y habló conmigo en ese tiempo Heriberto, sabes que, Topo, yo no quiero tener, va a venir un entrenador, quiere traer gente en zona defensiva, digo, que traiga quien traiga, digo, yo la verdad es que, me quiero quedar, le dije, yo no quiero, le dije, a mí nadie me ha asegurado ni cuando me trajiste el torneo pasado, que iba a jugar, yo la voy a pelear, le dije, pero, le dije que traiga quien traiga, le digo, pero, este, también dime, si no estoy ni para pelear un lugar, pues ya, ya le veo, le dije, pero la verdad, aunque me quiera Miguel en Tijuana, este, y lo conozca de tiempo, le dije, si yo puedo quedarme aquí, yo, 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 yo me quiero quedar, le digo, pero, pero así como estamos hablando, le dije, ni soy un chavo, y tú ya tienes tiempo esto, dime, tú, este, Heriberto, si no, si ni para eso me tiene contemplado, pues también no tiene caso que me quede, entonces me dijo, no, yo no quiero tener un jugador como tú, la experiencia, el recorrido, y, y no tenerlo jugando, y, y, este, y fastidiado, le dije, es que no tengo problema, yo, yo estoy también preparado para comerme la banca, claro, si me toca, y pelearme un lugar, pero si no, le dije, no pasa nada, le dije, nada más, si, este, necesito yo estar a gusto en Tijuana, claro, le dije, necesito estar, a gusto me refiero en el, en el tema económico, correcto, le dije, porque, hay que cambiar de casa, la familia, mi familia va llegando, este, no me quiero mover, si me vas a prestar nada más seis meses, a mí no me conviene, claro, porque yo voy a arriesgarme a jugar una cancha donde tengo mis dos rodillas operadas, cancha sintética, cancha sintética, van a estar jugando cada quince días, y, 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 y si también yo no veo una mejoría económicamente, pues digo, a, 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 a que me voy, a que en seis meses me pase algo, y luego que me regrese, y va a ser complicado, le dije, de ahí en más, le dije, le dice, nada, te preocupes, pues yo hablo con la gente de Tijuana, platícalo y arréglalo tú, y, y le dije que me prestara un año con opción a compra, para yo irme, seguramente, dármela bien, que la gente de Tijuana quede contenta con mi trabajo y quedarme allá, y también yo tener, este, por lo menos a mis treinta y tantos años, una venta más, exactamente, y, 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 y hablando en ese tema, y donde me fue, la verdad es que muy bien, nos va bien los primeros seis meses, este, a mitad de torneo llega Jorge en un partido en, en Ceú, vamos ahí en la, en la cena, y como mi familia todavía no se iba conmigo, ajá, pues era más fácil que mi, mi, mi familia viajara a una hora, cincuenta minutos a la Ciudad de México para verme. Claro, para verte, que ir hasta Tijuana. Que irme hasta, dijo, que fueran hasta Tijuana, y ahí en la cena estaba, terminé de cenar, llegó mi esposa y mis hijos, llega el preci, en este caso Jorge, y él, de verdad, se, se, se acerca, le dice, ay qué señora, ya vaya haciendo maletas para que se vayan a Tijuana, y, y ahí fue donde me, me, me dijo que ya me iban a comprar, y, y se da para, para quedarme en, en, en Tijuana, y ahí ya estuve cuatro años. Y terminas en UDG, en UDG, es tu último equipo, Topo? Sí, 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 vuelvo de Tijuana, donde también terminé muy bien, gracias a Dios, Nacho Palo, este, todavía estuve un mes ahí, donde ya en ese tiempo era Oscar Pareja, el entrenador. Al colombiano, sí. Tipazo, muy buen entrenador, una forma de trabajar muy, muy buena, él se me acerca y me dice, es que Topo, donde yo, ese torneo no tuve también tanta participación con él, jugaban Pablo Aguilar, no, jugaban Julián Velázquez, Pablo ya no estaba, Pablo estaba con Diego Cocas, te tocó, estaba Julián Velázquez, y él trajo a Diego Bragueri, que él lo conocía, que estuvo ahí en Colombia, y ellos dos jugaban, y de repente me, agarraba línea de cinco, y ahí me metía, pero, todo fue un tipo que fue de frente conmigo, me dijo, sabes que Topo, a mí me ayudas bastante en el grupo, en el equipo, y cuando te utilizo, pues siempre me respondes, yo quiero que te quedes. Exacto. Yo quiero que te quedes, pero hay un tema contractual tuyo, arréglalo con la directiva, y si llegas a un acuerdo, yo ya les dije que quiero que te quedes. Exacto. Y hablé con Nacho, y el tema de ellos era que querían traer gente de dorados dos chavos, para darle el cambio, y darle la oportunidad, y adelante, y también me lo dijo de frente, sabes que Topo, queremos hacer esto, queremos bajar nómina también. No, evidentemente. Le dije, a mí se me da, le dije, yo lo que quiero es jugar un año más. Más, listo. Ahí sí, no, no, no va el tema económico, si me quieres bajar la mitad, o, le dije, no tengo ningún problema, yo sí me quería caer un año más por mi familia, me dijo terminar a la secundaria, y jugar un añito más, que era lo que yo tenía pensado, que me alcanzaba bien, para jugar todavía un año más. Y me dijo las cosas, así, le dije, adelante Nacho, me hice Topo, esta es tu casa, si quieres ir entrenando por si tienes algunas otras opciones, adelante, chígate cambiándote en tu lugar, ahí te van a tener ropa, tú sigues siendo de aquí. Y me abrió las puertas del equipo, y tengo muy buena relación con ellos, y se da el regreso para Guadalajara, yo dije, pues ya me voy a Guadalajara, si se da esta, alguna opción, adelante, y si no, yo creo que ya estuvo, también dije, tiene que ser algo, algo bien, donde yo ya ni estar batallando, ni estar este, renegando y terminar fastidiado en el fútbol, dije, tiene que ser algo así, y si no, creo que ya 17 años de carreras, tú, está bien. Y estando en mi casa, se da lo de UDG, lo de UDG, me marca el vikingo, la verdad es que nunca contesto los números que no conozco. Que no conozco, haces bien, yo tampoco. Fue despuésito de Navidad, y lo contesto. Bueno. Contesto, y es el vikingo Dávalos, oye, topo, así, 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 este, queremos y tenemos aquí Omar, y le dije, ¿sabes qué? Le digo, a ver, ¿qué quiere de mí? Nada más, dígame. Punto, claro. Porque primero me decía, no, no hay tanta lana como en primera, le dije, no se preocupe, le digo, dígame, ¿qué quiere de mí? Claro. Y lo platicamos, y no tengo, no tengo ningún problema, quitemos lo económico, le dije, nada más dígame. ¿Qué quieren? Me dice, no, pues mira, tenemos a Omar Bravo, yo quiero un jugador como Omar, que me ayuda con la gente adelante, tener otro entrenador más, pero que me juegue en la cancha. Exacto. Este, y eso, tenemos un equipo joven, este, todavía había ascenso. Claro. Donde creemos que con gente de experiencia podemos pelear y apuntalar, le dije, ah, está bien, adelante, le digo, si es eso, yo les ayudo con todo gusto, y me vuelve a sacar, no, pero el tema del. La lana. Del dinero, le dije, no se preocupe, le dije, dígame, ¿cuándo nos vemos? Y listo, nos arreglamos. Y no pasa ningún, no, no hay ningún problema. Y así es como se da mi, mi ida a UDG. Al otro día me dice, ¿puedes venirte? Ese era un miércoles, creo. El viernes te voy aquí, el día que me diga estoy. Ya me llevé mis cosas, me presenté, entrené ese día sin firmarles nada, porque el, este, el, el maestro. Castellanos. No estaba, venía, estaba viajando, no estaba aquí. Y cuando llegó, me senté a platicar con él, lo arreglamos y no hubo ningún problema. Y yo acepté, la verdad es que porque, pues, estoy aquí en Guadalajara. Guadalajara, UDG, un equipo atractivo, no, claro. Que va a estar, había, había ascenso. Claro. No me iba a mover de Guadalajara, este, más allá del dinero, pues ya no, no era realmente por. Por el dinero. Por mejorar, mejorar económicamente como en, no sé, cuando me fui de Atlas Atecos. Que era más joven y que sí había, yo tenía que ver por mi futuro. Este, siempre, eh, consideré a UDG como, como un equipo importante o un equipo, ya estando ahí, para mí es un equipo de primera que juega en ascenso o en expansión en esta, porque nos trataban muy bien. Había gente de staff, llámese utileros, masajistas, todos los viajes de, como un equipo de primera, ropa también. Entonces, es un equipo que, que, que no ha tenido ahorita la, la fortuna de poder, haber ascendido, como fue que en el 2012, 13, no recuerdo cuándo fue su ascenso. Pero que así se da mi, mi ida ahí en UDG. Fue un corto el tiempo, pero estuve muy, muy a gusto, porque después se viene lo de la, lo de la pandemia. Topo, en estos 17, casi 18 años que jugaste fútbol, ¿de qué técnicos aprendiste más? Aprendí de todos, aprendí de todos, y obviamente, de algunos aprendes más, porque lo mejor la forma de ver y de, y de trabajar y de entender el fútbol, este. Con la afinidad. La afinidad que, que, que tienes. Pero también con los que no, aprendí, por si el día de mañana yo quiero dirigir, ¿qué cosas no debo hacer? Lo mismo me dijo Daniel Guzmán sentado, yo no estaba, tú dices, de muchos aprendí, ¿qué cosas no tengo que hacer? Sí, y creo que eso ponía mucha atención también de las cosas que, 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 que uno dice, si aparte eres jugador, yo sé que después cambias, cambias el rol porque estás en otra, en otra, en otra, en otra área, en otra función, y donde el técnico, pues lidia con, con, primero con, con la forma y el carácter de, de, de 25 personas, las nacionalidades y, y, y culturas que trae cada quien, y es complicado, y a veces se te pueden escapar muchas cosas, pero sí, pues sí, puntualizar estas cosas, se las, estas no las voy a hacer, no las debo hacer, y eso también lo aprendí, lo aprendí, ponía atención en, en técnicos que decía, oye, este fue jugador y, y no se da cuenta, o, o no se quiere dar cuenta, de que, como grupo, como, a tu equipo los, los estás dañando, y tácticamente, pues, ha tenido muchos entrenadores muy buenos, este, Sergio, un enfermo de la táctica. Sergio, bueno, se me hace tácticamente, un, 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 un tipo. ¿Te tocó la golpe? Me tocó. No, bueno, la golpe, Sergio, bueno, Romano. Romano también, me tocó en Atlas, este, pues, Daniel Guzmán también. El Güero, Herrera. Miguel, ni se diga que, que, que creo que Miguel mejoró mucho de su, su, su forma de trabajar, porque todos saben que era un tipo donde le gustaba ir al frente, y aprendió a equilibrar todo eso, y, y, y a mí me tocó esa etapa, lo tuve, lo tuve en Tecos, lo tuve en América, y en Cholos ya, ya, ya más. Claro. Ya con más experiencia, este, ya no jugaba también con Línea 5, modificó su forma de trabajar, este, pero tácticamente, creo que Ricardo, Sergio Bueno y Rubén son los que más dentro de la cancha, este, apasionados de estar trabajando tácticamente y repetición tras repetición. Este, Miguel cambió un poquito esa forma de trabajo, porque también era de, de esa escuelita de, de salida, salida, salida. Las salidas y las salidas, los recorridos. Sí, 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 este, y, y eso, y tú párate aquí, tú abres a la banda, pues, todo lo que, tú ya lo sabes, porque has platicado con todos ellos, este, y Miguel se empezó a hacer un poquito más, este, más, más, cómo puedo decirte, como más, más reservado entre no hacer tanto movimiento, porque en una la pierdo, se equivoca mi central y quedo muy expuesto, y, 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 pero tácticamente le aprendí, estuve con, con el señor Manolo Lapuente. Manolo también. Que a lo mejor, en el sentido de, 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 de movimientos y esto, no es tan así, pero tiene muy clara su forma y su estilo de juego, y un tipo donde ve el fútbol y ve más allá del fútbol, que también le aprendí muchísimo, este, digo, entrenadores de, 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 me tocó a mí, que no me debuta él, pero él es el primero que me sube a primera división, que es el profe Ojitos Mesa, él me llama junto con, con Paco Ramírez, que era su auxiliar, y me toca trabajar con ellos también, un, un, un entrenador de mucha capacidad, de, 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 de una forma de trabajar, que, que, que quedas como jugador, pues, con todas las herramientas para poder, para poder jugar libremente al fútbol, entonces tuve muchos entrenadores de, de gran calidad, me tocó un poquito con, en Atlas, con, antes de salir con Miguel Brindisi. Un caballero, ¿no? Un tipazo. Un caballero, no tocó el propio Brindisi. Sí, sí, sí. Caballero. Sí, 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 la verdad es que muy bien, tipo educado, que dentro de la cancha trabaja muy bien, que va y te habla de frente, entonces creo que esas, esas cositas, a veces el jugador, en ese tiempo, en mi caso, ahorita, cuando jugaba, creo que valoras mucho, cuando llega un entrenador, que creo que no tienen ninguna, por qué irte a, a decir las cosas, pero eso a veces el jugador lo valora mucho, que vengan y te digan las cosas, este, como son y de frente, creo que eso a veces el jugador dice, pues, bueno, a lo mejor si la estoy, estoy haciendo las cosas mal, no va por ahí, y vamos a hacer lo que, lo que pide el entrenador. Aparte, topo, hoy en día, al tercer entrenamiento, el, 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 el jugador sabe, se da cuenta si el técnico sabe o no. Sí. El jugador dice, oye, este güey, ¿cómo ha ganado tantas cosas? Y si tú ves los entrenamientos y dices, ¿cómo no? Sí, la verdad es que sí, hay, 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 hay muchos que, que, que pasa así, este, creo que a mí me tocaron un poquito de esos, de esos, este, pero sí, sí, a veces, aparte el jugador también es, somos muy, es difícil, es complicado, caprichoso y, y, y hay veces, aunque no juegas y el entrenador sabe, ya no sabe nada. Claro, porque. Lo, 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 lo mandas al frente porque, porque no te está poniendo, cuando te pone, eres, es el mejor entrenador que tienes, pero, pero cada, que, cada entrenador tiene su forma y su estilo y su forma de, de, de trabajar y de jugar y dentro del fútbol, creo que es complicado decir, ¿sabes qué? Esta es la fórmula exacta, en el fútbol. Todas ganan y todas pierden. Sí, yo, yo creo que si el fútbol es así, creo que es lo bonito del fútbol. Oye, tú, como central, ¿te tocó algún delantero que fuera el que más trabajo te costaba? Que dices, ay, cabrón, que no jueguiste, cabrón, porque a este no puedo. Pues mira, sí, sí me, sí me tocaron varios, varios delanteros o jugadores, este, complicados, nunca decir, ¿sabes qué? Que no, que no juegue, pero si ahora cámbiate de banda, güey, este, porque trataba yo de, 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 dentro de mi análisis, de, 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 de ir jugando mi partido, es que me va a tocar este jugador ahora por este lado. Exactamente. Este grandote, este, a lo mejor no voy a competir con él, pero tratar de yo llevarlo hacia mis, a mis fortalezas, hacia mis víctimas. Claro. Pero había un jugador, por ejemplo, este, el Pony Ruiz, cuando estaba en Santos. Yo no. Entonces, a mí me tocaba jugar ahí de línea de central por derecha y tenía que ir a la banda a marcarlo. Entonces, era un jugador complicado porque era un tipo donde te enganchaba para derecha o izquierda y te sacaba buenos centros. Aparte, tan chaparrito con su centro de gravedad, pues, ¿no más hacía así ya? Sí, entonces, yo no sabía a veces si me iba a recortar de jugada de izquierda, se recortaba hacia el centro y mandar centro y aparte de que te tiraba buenos centros, tenía buenos rematadores. Estaba, estaba Bozzo, o estaba Borghetti, o estaba Chucho, Oribe, el que estuviera, y si no lo tiraba bueno, estos cabrones se lo hacían bueno. Entonces, ¿cómo lo tapo? Pues ya le tapé de su derecha. Entonces, si va a izquierda también, te tiraba buenos centros por izquierda. Entonces, es un jugador donde a mí se me complicaba porque no sabía dónde llevarlo a jugar, a diferencia, te puedo mencionar a, no sé, Damián Álvarez, la chilindrina. Ah, ok, ok. Donde te jugaba por izquierda, donde yo sí sabía que si yo lo dejaba que me encarara hacia el medio, me iba a patear a gol. Exacto, sí. Y él la tenía muy hecha. La que hace Alexis Vega ahora, ¿no? Sí. Le recorta acá y pum. Sí, entonces, yo prefería que este si me fuera hacia la banda izquierda, porque a lo mejor me iba a tirar cinco centros, pues, esos cinco me tiraba uno, bueno, o de diez me tiraba tres. Claro. Entonces, era más probable que de zurda no me tirara un buen centro a que me encarara hacia el medio y me pateara hacia gol. A gol, a gol. Entonces, yo ahí los llevaba hacia... La banda, hay que hacer por la banda, pásale. Sí, ahí competimos a velocidad y puedo competir a velocidad con uno de ellos, me puede ganar, puedo ganar, pero, pues, ya yo lo llevo a un terreno donde no es el más fuerte de él y lo puedo llevar a donde yo puedo hacerme más fuerte. Entonces, trataba de ir viendo jugadores, de ir analizando a esos jugadores y me tocaba, no sé, ya un jugador más grande, más de área, más fuerte. Pues, sé que a lo mejor por arriba o si yo me le pegaba mucho y con la corpulencia que tuviera algún jugador, pues, mientras no me sintiera, pues, yo sé que yo ahí tenía ganar porque ellos juegan con su cuerpo, con sus brazos. Entonces, yo iba viendo qué tipo de delantero me iba tocando. Bueno, este, te puedo mencionar otro en su momento, el Guillafranco, que estaba en Monterrey. Era un jugador muy, muy técnico. Aparte, un 9 diferente, un 9 con muchísima técnica. A lo mejor no tan rematador, pero se te botaba y en la vuelta agárralo, ¿no? Sí, sí, sí. Era un tipo que iba bien de arriba, a veces no la peinaba, sino iba y la aguantaba de pecho. Era complicado quitarle la pelota. Lo mejor ya no conseguiera la vuelta, pero sí era un jugador complicado. Oye, Topo, para terminar, ¿quieres dirigir? ¿Quieres ser director deportivo? ¿Qué te falta en este mundo del fútbol? ¿Quieres ser entrenador? ¿Quieres ser parte de un cuerpo técnico? ¿Quieres ser un director deportivo? ¿Qué quieres ser, Juan Carlos, el Topo Valenzuela? Sí me gustaría todas esas que mencionas. Sé que para ser director deportivo me tengo que preparar. No me gustaría llegar a un puesto sin tener la preparación o la capacidad para... Pues jugó el Topo y a lo mejor tiene noción. Conoce el fuego y claro. Pero creo que hay que prepararse para eso. Estoy preparándome. Sí me gustaría más adelante. Y de entrenador sí tengo también mi título. Me gusta el tema de la cancha. Ahorita no me veo como entrenador. Yo a lo mejor... ¿Por eso te lo preguntaba? Sí, directamente. A lo mejor es así de yo encargarme. Ahorita no me veo. Sí también me gustaría a lo mejor formar parte de un cuerpo técnico. Ir aprendiendo, ir viendo del otro lado. Más allá que estuve ahí como jugador. Verlo de este lado. Cómo va viendo el jugador actual. Creo que van cambiando los tiempos y las generaciones y todo eso. Y ver analizando todo ese tipo para el día de mañana poder dirigir. Sí, a lo mejor más adelante sí me gustaría. Pero ahorita no me veo dirigir. Como entrenador. Como entrenador así de encargado no me veo. Pero más adelante sí me gustaría. Topo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer platicar con Juan Carlos del Topo Valenzuela. Al contrario, David. Un gusto de estar aquí contigo, con tu audiencia. Hablar un poquito de lo que fue mi carrera. Y más anécdotas que quedan ahí por contar. Y más adelante a ver si... Claro que sí. Gracias Topo. Nos vemos la próxima. J.C. Barbershop. Excelencia en servicios para caballero. Presentó. Trabajos. 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 Gracias.